Le pido unas imágenes también registradas por las cámaras de Telenoticias. En esta oportunidad fue en horas de la mañana del día de la fecha, a partir de un choque que se produjo en la avenida de Circunvalación y Lartigo. Dos vehículos, el choque fue a media mañana, cuando por causas que se tratan de establecer colisionaron un Ford Focus negro y un Peugeot 405 blanco, los que ustedes ven en imágenes. Ambos vehículos circulaban en una misma dirección, esto es por Circunvalación, desde Ruta 7 hacia el centro. Según datos recogidos en el lugar, el Peugeot se aprestaba a girar hacia la izquierda de Circunvalación para ingresar en calle Lartigo, cuando el Ford Focus impacta en la parte trasera del mismo, provocando los daños que se advierten en imágenes. A pesar del violento impacto, en ningún momento hubo una sola persona con lesiones, conductor del Ford Focus, básicamente un golpe en la cara, en la cabeza, porque a pesar del violento impacto, en ningún momento se habría activado el airbag del vehículo. Hablamos del señor Carlos Tallaldi, que recibe ese golpe y es trasladado por el Servicio de Emergencias de Internet rumbo al Hospital Internacional General de Agudos, con, en principio, lesiones consideradas como leves. Mientras que Tallaldi era el único ocupante del Ford Focus, el conductor y acompañante, oriundos de Baigorrita, del Peugeot 405, resultaron ilesos. Lo conducía el señor César Luján, sin ninguna duda si lo que hay es trabajo para mecánicos y chapistas.